Hola amigos Hoy vamos a hablar del aporte de las cadenas a nuestro entrenamiento de pesas Las cadenas es una herramienta difícil de encontrar en los gimnasios ya que es cara, pesada y peligrosa a la hora de maniobrar Yo tengo la suerte de poderla utilizar en el gimnasio que habitualmente entreno en Madrid llamado Muscular donde aparte de esta herramienta tenemos infinidad de herramientas más que me ayudan a mejorar mi rendimiento físico y mi desarrollo muscular Creo que el músculo necesita todas las semanas ir añadiendo herramientas y técnicas diferentes que nos ayuden a estimular y notar esas sensaciones que creo que son fundamentales para el crecimiento muscular Si no, yo desde el punto de vista pienso que te puedes estancar Aparte hay chavales que me cuentan Es que el tema de las pesas es que me aburre, siempre es lo mismo Esto es una manera de que puedes seguir mejorando y al mismo tiempo que no se aburra Yo voy a entender que puede ser monótono y de esta manera os va a ayudar a que no se aburráis En este caso, lo que vamos a hablar hoy de las cadenas Os voy a mostrar un ejercicio donde añadimos las cadenas ¿Qué nos aportan las cadenas? A diferencia de los discos, que solemos meter en las barras, en las máquinas Las cadenas, para mí, lo más efectivo es en la serie positiva o concéntrica Es decir, cuando hacemos la repetición concéntrica, la cadena se empieza a estirar Según se va estirando, vamos incrementando el peso No se va incrementando el peso A diferencia de los discos que ponemos normalmente Los discos son lineales, siempre es el mismo peso ¿Vale? Esa es la diferencia práctica de las cadenas con los discos ¿Qué nos ayuda a ese movimiento a la hora de que las cadenas se estiren? Ganamos fuerza al inicio de la repetición Y ganamos potencia al finalizar la repetición concéntrica ¿Vale? Esa sería, digamos, la parte más importante que yo considero que son efectivas en esta herramienta Entonces, bueno, espero que si no podéis, si no, alguno no lo habéis utilizado Que lo utilicéis y ya me diréis si os ha gustado Ok, amigos, nos vemos otro día Chao, chicos ¡Gracias! 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 Ahora te toca a ti